Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 ¡jum! 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 ¡jum! Un besito bien suavecito, bebé ¡Jum! 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 ¡jum! 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 ¡Jum!